¡Fuera! ¡Fuera! ¡Estíralo más, estíralo más! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Al centro, ¡Amblónis! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Eso es! ¡Sabe, sabe! ¡Venga, venga! ¡Sigue! ¡Fuera, fuera! ¡Otra, otra, otra! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Fuera, por tu fuerte! ¡Che! ¡Che! ¡Eneric! ¡Vale, cuidao! ¡Venga, atrás! ¡Y sube! ¡Corre, corriendo! ¡Vale, tuya, tuya! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos, Fermín! ¡Vamos, Fermín! ¡Córrela ya! ¡Córrela ya! ¡Correando! ¡Sigue, sigue! ¡No te quedes en bandana fuerte! ¡Venga, va! ¡Que puedes, tío! ¡Listo, Aarón! ¡Listo, Antoni! ¡Listo! ¡Listo, Aarón! ¡Listo, Antoni! ¡Listo! ¡Vamos, Aarón! ¡Está todo bien! ¡Vale, que no pasa nada! ¡Ya se acaba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va! 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 ¡Suelo! ¡Sue, its rip! ¡Sigue! En Aarón. 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 En Aarón.